Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy aquí para estrenar una nueva sección que quiero proponer para que todo el mundo conozca los personajes de Dota. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque esto es un formato que he visto muchas veces y siempre me había gustado poder hacer mi propia sección de héroes, ¿vale? Para poder mostraros sus habilidades, etc, etc, etc. En un principio voy a empezar con tres héroes por vídeo, ¿vale? Fuerza, agilidad e inteligencia. Voy a elegir uno, ¿vale? Podéis vosotros decirme, quiero que hagas este, quiero que hagas el otro, para que la gente lo conozca. Cada uno tendrá sus favoritos, supongo. Pero yo ahora mismo he elegido tres, que van a ser en este caso Sven, Bounty Hunter y Leon, ¿vale? Como veis Sven, os voy a poner el modelo en 3D para que lo veáis, ¿vale? Porque siempre mola muchísimo. Tengo de él varias cosas. Tengo un gorrito con un cuerno muy gracioso y tengo cuatro espadas. La que más me gusta yo creo que sería... Oh, es que hay muchas. Esta está chula. Esta te entra en un ojo y te puede hacer popa. Bueno, voy a dejarle esta y voy a ponerle este cuerno, ¿vale? Es muy gracioso. Muy bien, ahora vamos a pasar ya directamente a la línea y os mostraré las habilidades. Bueno, pues vamos a empezar con Sven, que es un personaje muy interesante. A mí sinceramente me gusta muchísimo jugarlo a carry porque es muy entretenido, ¿vale? Y quita muchísima vida con sus habilidades. Pero sí que tiene otros roles. Puede jugarse a tanque y simplemente pues hacer una especie de support que recibe todo el daño, además de que stunea y bueno, con su última verdad es que quita muchísimo vida. Realmente si no le damos daño a este personaje, sigue haciendo daño. Por otro lado, voy a empezar a explicaros sus habilidades que son muy interesantes. La primera habilidad sería Martillo de la Tormenta y es que Sven lanza su puño, ¿vale? A lo más ingreseta un poquito y quita daño, aturde en área y... eso, aturde en área, que es lo que quería explicaros un poquito. Es decir, no sólo aturde al objetivo en sí, es decir, a Dragon Knight en este caso, que es nuestro monicote que va a recibir todo el daño, sino que además aturde a todo lo que hay alrededor. Cuando veáis la animación lo vais a entender. Todo eso que sale alrededor sería un poco el área a la que afectaría este aturdimiento, ¿vale? La segunda habilidad sería Gran y Dura, que lo que hace es que cuando Sven ataca a Melee, daña a los amigos que hay alrededor, no sé si es alrededor o detrás, porque creo que se ataca como en cono, por así decirlo, del objetivo. Este daño que se hace, este daño adicional que se hace a lo que hay alrededor, tiene una reducción de daño, o sea, sólo haría el 65% del daño que tiene Sven. Su tercera habilidad sería Grito de Guerra, que sería tal que así, que lo que hace es darle armadura adicional, además de velocidad adicional, que esa velocidad adicional se utiliza sobre todo para perseguir un poco a los enemigos y poder lanzarles el puño y pararlos en seco, por ejemplo. Para terminar, su ulti, que es una habilidad increíble, sería Fuerza Divina. Durante 25 segundos, Sven entraría en un cabreo muy intenso, ¿vale? Un raje, con todas las palabras, y tendría un 200% de daño adicional. Es impresionante. Voy a hacer una comparativa para que veáis la diferencia de daño. Este sería el daño normal, ¿vale? Y este sería el daño con Dura. Es realmente acojonante, ¿vale? Si, además, le añadimos objetos que le dan mucha velocidad de ataque, como por ejemplo la máscara de la locura que tengo aquí, tendríamos este resultado. Esperad un segundo, vuelvo a tirar la ulti. Y si, además de esto, le añadiremos crítico, ya sería la fiesta, ¿vale? Bueno, este es Sven, es un personaje muy interesante, lo recomiendo muchísimo para quien empiece a jugar, aunque sí que es cierto que tenéis que aguantar, es decir, la única dificultad que tiene este personaje, al ser melee, como todos los melees, es intentar que no os maten. Porque vais a ir a saco, vais a estunear, vais a tirar la ulti, y seguramente que os pueden meter en algún aturdimiento y a vosotros sí que os paren en seco. Un personaje muy interesante. Pasamos al siguiente. Nuestro siguiente héroe es Bounty Hunter, o Gondar, como le llamaban en Dota 1. Este personaje es un personaje bastante impresionante, ¿vale? Es un carry cuya principal función es gankear entre líneas, ya que por su tercera habilidad se hace invisible, ¿vale? Tiene muchísima movilidad, además hace muchísimo daño, porque tiene también su segunda habilidad, que ahora explicaré, que hace que cada cierto tiempo hagamos una especie de super ataque o ataque crítico, ¿vale? Que quita muchísima vida. Esto lo convierte también en un Nuker, es decir, un personaje que da un golpe muy, muy, muy fuerte. Tiene una habilidad que le proporciona un ataque muy fuerte, una especie de crítico provocado, ¿vale? Muy bien, pues pasamos a la línea. Bueno, pues ya estamos aquí en la línea. Vamos a ver. A mí, sinceramente, Bounty Hunter me parece uno de los mejores personajes del juego. Y además, su tercera habilidad, que lo hace invisible, le da muchísima movilidad y hace que sea muy fácil jugar con él, ¿vale? Es cierto que el counter también es igual de fácil. Te compran un ojo de visión o te ponen un guard y enseguida te van a encontrar. Pero en early game los enemigos no van a comprar, no van a gastarse el dinero en ti, a no ser que vean que te fedeas mucho o que... Pues eso, ¿vale? Pasamos con las habilidades. La primera habilidad simplemente es un shuriken que quita vida, ¿vale? Parece una habilidad muy simple, pero es muy, muy, muy efectiva. Sobre todo para matar héroes que se escapan, ¿vale? Voy a mostrarlo. Ahí tenemos. Además, hace una especie de mini stun, ¿vale? De 0,1 segundos, que si no me equivoco. Ya os digo, es una habilidad muy útil. La segunda habilidad es una especie de, ya os digo, crítico, ¿vale? En realidad lo pone aquí, en su próximo ataque, añade pasivamente impacto crítico, ¿vale? Y da además ralentización de movimiento, es decir, lo ralentiza. Eso sirve muchísimo para que, en conjunto de su tercera habilidad y sobre todo su ulti, pueda ser un chaser, ¿vale? Es decir, va a perseguir a los enemigos y no se van a escapar, ¿vale? De ninguna manera. El efecto que tiene esta habilidad, lo vais a ver ahora mismo. Esa raya roja que acabáis de ver es el crítico que hace. Si os dais cuenta, arriba, voy a volver a hacer, sale la cantidad de daños que se le hace, ¿vale? En este caso 700. Eso es muchísimo. Lo que pasa es que Dragon es un tanque y tiene también muchísima vida, ¿vale? Esto se puede potenciar muchísimo más con objetos. Su tercera habilidad simplemente lo hace invisible. Le da la posibilidad de moverse a través de las unidades y solo se rompe la invisibilidad si atacamos o usamos cualquier tipo de habilidad. Además también, cuando atacamos estando invisibles, hacemos daño adicional. Por lo cual, si atacamos siendo invisibles, teniendo la segunda, la pasiva, sin estar en cooldown, que tenemos muchísima más vida. Vamos a verlo. Antes hemos quitado 700. Funtemos invisibles. Ahora mismo no nos verían. Y, mira como mola la... Cuando está eso rojo, ¿vale? Significa que tenemos la segunda habilidad que se va a utilizar, ¿vale? Cuando ataquemos, se va a utilizar. Antes de hacer 700. Ahora son 710 en este caso. No ha sido un aumento muy... ¿Vale? Pero sí que afecta, ¿vale? La ulti se llama rastrear y lo que hace es marcar a un enemigo. Cuando ese enemigo es marcado, vemos a ese enemigo, aunque se haga invisible, etc, 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 durante el tiempo que dura la ulti, ¿vale? Que son 30 segundos. Además, todos los, tanto Bounty Hunter como los aliados de nuestro equipo que estén cerca del objetivo, tienen su velocidad de movimiento aumentada para perseguirlo, ¿vale? Y, además, si matamos a este enemigo teniendo la ulti puesta, nos da oro adicional. Si os dais cuenta, pone oro adicional para él y oro adicional, además, para los aliados que hayan participado en la muerte, ¿vale? Os voy a mostrar lo que es. Marca, si os dais cuenta, y entonces yo corro más, ¿vale? Alrededor. Muy bien, pues este es Bounty Hunter. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este personaje y es muy entretenido. Pasamos al siguiente. Y este sería nuestro tercer personaje, Leon. Un personaje de inteligencia muy potente, ¿vale? Que tiene un rol de support, realmente, pero que se puede hacer, hay builds de objetos que le hacen bastante carry, ¿vale? Mata muchísimo porque sus habilidades quitan muchísimo daño, por lo cual es un nuker, ¿vale? Y, principalmente, yo mismo me gusta jugarlo muy carry, ¿vale? Me gusta jugarlo muy de que me compro objetos que hacen muchísimo daño y con su ulti conjunción, con un objeto que os voy a mostrar, hace, vamos, destrozos, ¿vale? Muy bien, pasamos a la línea. Muy bien, pues las habilidades de Leon son, la verdad, muy interesantes. Y la verdad es que es uno de los mejores disalvers del juego, ya que de todas sus habilidades tienen aturdimientos o otros efectos, ¿vale? Que hacen que no utilicen al enemigo, ¿vale? Por lo demás, también roba maná. Entonces, le da muchísimo aguante en la línea, ¿vale? Y hace que pueda spamear habilidades, por así decirlo, pudiendo mantenerse, ¿vale? Sin tener ningún objeto de regeneración. Luego su ulti es... bueno, le voy a leer hasta la descripción porque es, la verdad, bastante impresionante. Bien, su primera habilidad es púa terrenal, ¿vale? Simplemente, en una línea recta, salen rocas del suelo que levantan al enemigo y al caer lo aturden y le quitan vida. Voy a enseñárosla. Parece que Dragon quiere atacarme. No, no, Dragon, no. Sí, muy bien, qué bien. Muy bien, segunda habilidad. La segunda habilidad es maldición. Lo que hace es transformar al enemigo en una rana, es decir, en una bestia inútil que hace que no pueda hacer nada durante 4 segundos. En este caso, aquí está la ranita, que es muy graciosa. Lo ralentiza y no puede hacer absolutamente nada, ¿vale? La tercera habilidad, roba maná. 120 de maná, ¿vale? Lo pone aquí, 120 de maná durante 4 segundos. Cada segundo 120 de maná, no está nada mal, ¿eh? Eso en línea se roba al creep que ataca a distancia, ya que los creeps que atacan a Mille no tienen maná, ¿vale? Y la ulti, es digna de ver, ¿vale? Es dedo de la muerte. Destripa la unidad enemiga intentando volverla del revés. Implique gran daño. Sí, gran cantidad de daño, ¿vale? En este caso, es una ulti que es un nuke, ¿vale? Es decir, es una ulti que quita muchísima vida. Como ya os comenté, aquí las habilidades no escalan a AP, ¿vale? No hay objetos que den más daño por tener, o sea, más daño a las habilidades, ¿vale? Pero tenemos habilidades que quitan muchísima vida, ¿vale? Como la ulti de Leon. Si os dais cuenta, un gran gran que es un tanque sufre bastante, ¿vale? La ulti. Y si hay de más, dos cosas. Primero, el cetro de Aganim. Si os ponéis aquí, pone mejorable con cetro de Aganim. El cetro de Aganim es un objeto, ¿vale? Que os mostraré, que mejora muchísimas de las ultis del juego, dándoles efectos adicionales. En este caso con Leon, ¿vale? Lo que hace es añadirle más daño, ¿vale? Y luego de más, también está este objeto que es Dagon. Que es para mí, uno de los mejores del juego, ¿vale? Y lo que hace es, simplemente hace una explosión, ¿vale? Crea un... Tú le das al dos, ¿vale? Es un activo. Y tira un rayo que quita vida, ¿vale? Lo puedes subir de nivel cinco veces, comprando la receta del objeto cinco veces, hasta quitar 800 de vida. Entonces, el combo, ¿vale? Sería tirar la ulti. ¿Vale? Y... Y si puedo, perdón, tirar esto, ¿vale? Entonces, esto es esto. Uneamos. Lo podemos seguir uneando, seguir atacando, seguir atacando. Y así está matando, ¿vale? Tened en cuenta que estamos contra un tanque. Por cierto, una cosa muy curiosa, ¿vale? Y es que este juego, cuando los héroes tienen poca vida, tienen una animación de... De como que están sufriendo, ¿vale? O sea, como que ya no tienen vida, corren mal. En este caso, supongo que Dragon se recuperará muy pronto, porque su pasiva le da vida, ¿vale? Muy bien. Pues este es la... Bueno, este es el estreno de la sección. Estoy un poquito nervioso, ¿vale? Porque todo esto es... Me gusta, ¿vale? Me gusta muchísimo. Y nada, muchísimas gracias por ver mis vídeos. Dar a like, suscribiros, compartirlo en Twitter, en Facebook, agregarme a Twitter, RPGManX. Todas esas cosas. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.